En este video te platico acerca de los dispositivos para escuchar audio, casetes de audio personales. Este es nuevo, todavía lo fabrican, de hecho lo acaban de sacar, esto es para conectar al puerto USB y convertir tus casetes a USB, pero es un modelo muy básico, inclusive es el más básico que he comprado en mi vida. No tiene nada más que reproducir la cinta, su volumen, sus audífonos, su salida USB es lo único que lo hace especial. Este modelo lo utilizan muchísimos fabricantes como base, lo van a encontrar bajo marcas como Gion, Gigi, Easy Capture, no sé. Y con mentiras como esta, como que es Hi-Fi y Megabass. Para Megabass, esto es Megabass, este sí tiene Megabass. Inclusive tiene tres niveles de Megabass, tiene el nivel básico, medio y alto. Este aparatito, tiene como 25 años, tiene reloj, radio, FM, tiene 10 memorias y todavía funciona. También es auto-reversible, también tiene formas de revés. Pero algo que es muy importante para los que nos encanta el sonido personal es... A ver si lo... Ahí está. Que te ajustes, dije... Uy, lo puse al revés. Ok. Ok. El AVLS, que es el autonivelador de... limitador de volumen, tiene también tres niveles. Bueno, apagado y dos niveles. Este lo que hace es limitar el volumen para que no te dañes los oídos o no se pase del volumen. Si tienes... Antes era muy normal que en una cinta tuviera... Que tú grababas, tuvieras canciones a diferentes volúmenes. Entonces cuando ponías este... Cuando activabas esto, lo que hacía es que las canciones muy fuertes les bajaba el volumen para que todas se oyeran... Se escucharan al mismo... Al mismo volumen. Entonces tenía algo de utilidad. También si no querías lastimarte los oídos o si querías escucharla bajito, también servía para eso. Tiene su selector de tipo de FM. Sí, pero tiene su Dolby. En el caso de esta partita es Dolby B por la antigüedad. Tiene su selector de cinta para normal, cromo, metal. Y su función de radio o cinta. El volumen. Por lo demás es muy parecido a esta chachara. Sí. Y su entrada de alimentación, su... Su gancho para que te lo colgaras en el... En el fajo o en el cinturón. Y el radio. Sí. Este, la cinta entra para arriba. Y ya no funciona. Tiene ahí una... Una ventanita para que veas cómo... Cómo gira. El cassette. Uy. Se ve que ya no chacha. Bueno. Y por último, tengo este. Esta es la joya de la corona. Fue mi última adquisición. Este ya es un... Un Walkman robótico. Este ya no... Ya no es mecánico. Ya no tiene botones mecánicos como estos. Este, aunque lo fabrican ahorita, aunque es un modelo nuevo, sigue siendo mecánico. Funciona con brazos y resortes. Y tú ves, es... Si yo lo empujo, mueve un chorro de palancas. Sí. Este no tiene piezas mecánicas en relación a los botones. De hecho, son botones... Sí, escuchas. Son botones normales de switch. Ahora, puedes reconocer que es más fino que los otros porque la cinta entra hacia abajo. Esto es porque la cinta no la debes de tocar con los dedos. La cinta es muy sensible. Necesita casi tanto cuidado como los vinilos. La grasa de la piel evita que el contacto sea bueno con la cabeza de reproducción o de grabación. Y altera el sonido. Sí. Entonces, los buenos Walkmans, la cinta entra para abajo. Para que tú no las vayas a agarrar. No las vayas a tocar con los dedos. Es una especie de cuidado. Sí. Y este, pues, está casi al tamaño del cassette. Este Walkman también... Este no tiene radio. Pero tiene Dolby. Tiene limitador de volumen. Tiene una función que se llama Revive. Que revive el sonido. Le pone una ecualización que mejora muchísimo el sonido. Tiene el MVS, el megabass. Que es el normal. Y el groove. Que es una cantidad absurda de bajos. Sí. Y una función que muy pocos traen en Walkman. Que es el saltarse los espacios en blanco. Sí. Le trae búsqueda de música. Si tú estás escuchando música y la apachuras el fast forward. Se salta esa canción a la siguiente. Y si la apachuras, cada vez que le piques al botón. Se va a saltar una canción. Sí. La función de repetir. Cuando está reproduciendo música. Si tú presionas este botón. Cuando se acaba la canción. Se regresa y la vuelve a tocar. Es una función muy curiosa. Bueno. Este Walkman ya no... Ya la pila que traía. Ya no funciona. Pero afortunadamente trae un accesorio. Para que le puedas poner una pila. Sí. Ahí tiene el cassette. Sí. Es muchísimo más silencioso que los otros. Si tú ves, traes su ventana para que veas como la cinta gira y cambia de dirección. Se adelanta. O lo detienes. Sí. En la... Ahorita voy a editar para ver si le puedo meter audio al video. Pero este suena extraordinariamente bien para un aparatito de este tamaño. Sí. Como podemos ver, en este es más fácil de observar que la cabeza es distinta. Esta funciona para cinta metálica. Podemos compararla con la que trae este chunche. Bueno, no sé si se alcanza a ver. No, no se alcanza a ver. Pero aquí trae un... Bueno, estas partes metálicas son angostas. Son obviamente cuatro porque es estéreo. Son cuatro pistas. Y el auto-reverse es de cabeza fija. En este... También son cuatro. Pero son mucho más anchas. Y obviamente es otro material. Pues básicamente... Este queda... Este lo único que tiene interesante es el USB. Sí. Pero... Bueno. Voy a hacer una... Lo podemos usar como puente. Para pasar el sonido con un casete adaptador. Sí. Luego hago el video tutorial para esa parte. Sobre todo si tenemos alguna fuente de audio de buena calidad. Como podría ser este Walkman. O un deck profesional. O un deck... Tal vez no profesional. Pero que soporte cinta metálica y tenga Dolby. Con eso ya la hicimos. Eso es todo por este video. Muchas gracias. Si te gustó, compártelo. Y un like no está de más. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.